Este miércoles en el Estadio Ciudad de la Plata, el elenco millonario se presentará por los 16 avos de final de la Copa Argentina. Si gana, habrá Superclásico en octavos, Televisa Taze Sports, y el árbitro será Ariel Penel. El sábado pasado, en el marco de una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional, River Plate dominó la posición de la pelota frente al modesto Arsenal de Sarandí. Sin embargo, una vez más, el conjunto millonario no pudo doblegar el planteo defensivo de su contrincante, y debió conformarse con un pálido empate 0-0 que no le sirve en lo más mínimo. Por ende, en River reina la sed de revancha, y nada menos que tenerla en una instancia decisiva correspondiente a la Copa Argentina. Es que, este miércoles por los 16 avos de final del mencionado certamen doméstico, el equipo del barrio porteño de Núñez se encontrará frente a Atlético Tucumán, buscando dar otro paso hacia un nuevo título. Cabe destacar que este partido tendrá un condimento adicional nada menor. Si los comandados tácticamente por Marcelo Gallardo logran superar a los de Omar de Felipe, habrá Superclásico frente a Boca Juniors en los octavos de final. Un motivo más para poner en el campo de juego del estadio Ciudad de la Plata lo mejor que haya a disposición. En ese contexto, este martes, el muñeco recibió una muy mala noticia. Matías Suárez presentó una sinovitis en la rodilla derecha, y quedó descartado por el partido frente al decano. Como consecuencia de ello, el entrenador de River comenzó a analizar alternativas en ataque, entre las que aparecen los nombres de Jorge Carrascal y Federico Girotti. Por su parte, el decano viene de quedarse con 3 puntos de oro como visitante de Sarmiento de Junín, a pesar de jugar gran parte del partido con un hombre menos. Apostaría por un esquema con 4 hombres en la última línea, 5 mediocampistas y un solo delantero bien definido. Ese artillero no sería otro que el conocido Javier Toledo. Las probables formaciones son las siguientes. River saldría con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Pablo Díaz, Fabricio Angileri, Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nico de la Cruz, Julián Álvarez, Rafael Borré y Jorge Carrascal. Atlético Tucumán con Cristian Lucchetti, Marcelo Ortiz, Santiago Bergini, Guillermo Ortiz, Gabriel Rizzo Patrón, Guillermo Acosta, Franco Musis, Cristian Herbes, Nicolás Aguirre, Ramiro Carrera y Javier Toledo.